¿Bien? ¿Me escuchas, Jake? La subida responde. Respuesta auricular normal. ¿Cómo te sientes, Jake? Hola. Bienvenido a tu nuevo cuerpo. Bien. No quiero que te agotes, Jake. ¿Ahora junta el pulgar y los dedos? ¿Eso? ¿Vulgar y dedos? No hay problema. Excelente, puedo ver que no lo has olvidado. Listo. Si quieres sentarte, adelante. Tomalo con calma, Jake. No tiene ataxia troncada. Es bueno. ¿Sientes náuseas o mareo? Bien, eso es. Muy bien, Jake. Buen control, motriz. Bien, Jake. Excelente. Muy bien, Jake. Tranquila, tranquilo. No, no, no. Cuidado, no te precipites. Aún tenemos que hacer varias pruebas de reflejos, así que tranquilo. ¿No? Espera. Jake, escúchame. Jake. Necesito que te sientes. ¿Apocion, Jake? Está bajo control. Jake, por favor, tienes que sentarte. Jake. Tienen que obligarlo a sentarse ahora. Escúchame. Tienes que sentarte. Necesitas tiempo para adaptarte. Jake. Jake, cuidado. Jake. Sédalo. Sédalo. Mil miligramos de sumitokab. Oigan, oigan. Uf. Con cuidado. Jake. Jake, escúchame. No estás acostumbrado a ese puerto. El puerto es peligroso. Es excelente. Jake. Jake, álmate. ¿Te van a sedar? Jake, escúchame. Ja, ja, ja. No, no, no. Quíteme como esto. No, no, no. No, no. No, no, no. Vayan a correr. Por favor. Por favor. No te hagas feliz. Por favor. Uh. No se te puede estar feliz. Bueno. Hola.